muy pero muy buenos días a todos bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenido a los desafíos que estoy viendo por internet challenge y que supuestamente toman en algunas entrevistas algunos más sencillos que otros hoy vamos a ver uno que sigue siendo bastante sencillo que quizás nos lleve más de un vídeo vamos a salir de acá con una solución pero después quiero armar una solución un poco más más linda de este problema que es el siguiente hay que pasar un número cual sea de decimal a binario fácil simple no hay mucho más que hacer python tiene una función embebida para hacerlo está resuelto el problema pero lo que van a querer ver si quieren en el próximo vídeo cuando hacemos más chiquito el código vemos la solución pythonista de esto una pavada pero supongamos que los quieren hacer pensar que la respuesta no puede ser lo que viene en python porque primero pensemos en una solución genérica para cualquier lenguaje que no tenga una conversión directa de decimal a binario y después si quieren en el próximo vídeo vamos a hablar un poquito más de esto y vamos a tratar de achicar un poquito más el código vemos también esa solución más pythonista si se quiere bien ahora muchos de ustedes dirán y como miércoles se pasa de decimal a binario deberían saberlo muchachos el algoritmo es súper sencillo miren acá se los puse cómo convertir decimal a binario y básicamente tienes que dividir el número que te dan por 2 agarrar el resto o sea el resto siempre va a ser 0 o 1 el resto no puede dar otra cosa el resto la división lo que te sobra lo volvés a dividir por 2 te agarras el resto así hasta que llegas a que el número vale 0 y después das vuelta el número hay que darlo vuelta a todo el resultado de ceros y unos hay que darlo vuelta bien con eso en mente esto es por ejemplo si vos tenés no sé 26 lo dividís por 2 da 13 y sobra 0 te da 13 son 6 y sobra 1 entonces ya tenés un 1 y un 0 y así hasta que llegas a 0 y agarras todos esos ceros y sus unos los giras y listo se terminó ahí el problema entonces vamos a hacer algo súper súper piola para esto tenemos acá un par de pruebas no entonces vamos a escribir acá en nuestra función primero yo lo que quiero es un string muchos de ustedes cuando se pusieron a pensar la solución no me olvide decirles que frenen un poco y busquen su propia solución hay que pensar un poquito vamos a hacer un string vamos a hacer vacío que sea una B de binario si no me van a dar nunca la copa del campeón mundial de nombramiento de variables lo tengo claro y en algún momento voy a tener que retornar ese string el problema es lo que hay en el medio no sé por qué ahora yo voy a tener algo que va a ser while número sea mayor a 0 o sea yo voy a dividir hasta que número sea 0 y acá tengo que poner algo entonces yo tengo un resultado que va a ser el resto de números sobre 2 y eso se lo voy a poner al principio de mi string o sea que B va a ser igual ese resultado casteado a string más B ¿no? y ahora hago el número dividido 2 para los que no tienen tan claro qué es esto que estoy haciendo cuando yo hago dividido dividido básicamente lo que estoy diciendo es devolverme el entero de esa división no me devuelvas el flotante o sea si yo divido algo y es un número impar y lo estoy dividiendo por 2 entonces me puede devolver no sé 0,5 ¿se entiende? me puede devolver un flotante entonces yo al hacer dividido dividido le estoy diciendo que me agarre solamente el entero le estoy diciendo que me divida por 2 como el más igual el menos igual esto es un dividido igual pero dividido dividido y retorno B la verdad que he visto así bastante fácil esto ¿no? bien ¿por qué? si yo ahora meto esto tengo 1,0,0,0 este es el de 512 y este es el de 135 entonces la realidad es que es bastante bastante sencillo tengo un print de d2b de no sé vamos a poner alguno fácil 16 que es 10.000 el único caso que no está acá contemplado es este print d2b de 0 esto puede ser un problema fíjense que no me dio nada y el binario de 0 es 0 entonces yo podría decir que if num igual 0 return 0 porque ya es un caso asfixiado y no tenemos mucha forma de calcular eso y ahí nos da 0 ahora todo esto es muy lindo y se entiende pero es muy largo entonces en el próximo video vamos a tratar de achicarlo todo lo posible ¿no? así que nos vemos la próxima ya matané ¿no?